Muchísimas gracias, Franci. Buenos días. Así es, ya están las instrucciones en materia de seguridad. Las autoridades aquí en el lugar frente a la Universidad, don Miguel Pérez Suazo, ¿cuáles son las instrucciones? ¿Y cuál es el objetivo principal que se persigue este día en esta marcha convocada para esta mañana? Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de brindarle esta oportunidad a la Policía Nacional, de darle a conocer cuál es el propósito de estar en esta mañana en frente de las instalaciones de la Universidad. Esto pues obedece a un plan que ya ha establecido la Policía Nacional, conjuntamente con miembros de Fuerzas Armadas, y el propósito es garantizar que la marcha que se pretende realizar por parte del bloque de posesión se lleve a cabo sin ningún tipo de situaciones de riesgo, así como también que no haya ningún tipo de violencia por parte de algunos colectivos que pudieran enfrentarse con este grupo de personas. Y estamos aquí pues también recibiendo instrucciones del propio Subdirector General de nuestra Policía Nacional. Y todo obedece pues a darles acompañamiento durante el recorrido de la marcha, también evitar que hayan confrontaciones con los grupos colectivos, principalmente de libre, y evitar pues cualquier alteración del orden público precisamente para que todo se desarrolle en paz. Ya la constitución establece que tenemos derecho a reunión, derecho a libre circulación, y en base pues a esos principios de derechos, aquí estamos nosotros para garantizar que todo se desarrolle sin ningún tipo de problema. Es importante aclararle a la población, solo para que se dé una idea, a aquellos que van a venir a la marcha. ¿Se va a hacer la misma actividad o la misma acción de la marcha anterior, que iban en cadena las autoridades de la policía y militares a la orilla de las personas que andaban en la actividad? Bueno, en esta ocasión vamos a emplear una nueva modalidad, lo que vamos a hacer es que vamos a distribuir nuestro personal en todo el recorrido, y sí va a haber un acompañamiento, pero va a ser en menor escala, no como lo hicimos la vez pasada que hubo la marcha de los reservistas y de los retirados, porque ahora pues hemos establecido que lo que pretendemos es garantizar de que al momento de identificar cualquier situación de riesgo que pueda presentarse en el recorrido o durante la marcha, ya tengamos equipos que puedan actualizar cualquier situación ahí. Entonces, la modalidad va a ser diferente, pero el propósito es garantizar de que todo se lleve en paz, en armonía, sin ningún tipo de problemas y principalmente de alteraciones del orden público o choques por parte de estos grupos de oposición. Muchísimas gracias, señor. Don Miguel Pérez Suazo con nosotros. Ya van a estar distribuyéndose y ya observamos que van en los vehículos de la Policía Nacional. Como nos explicaba, también está la coordinación del subdirector de la Policía Nacional, quien lo ha designado a él para esta explicación. Tomando en cuenta todo lo que se decía la vez anterior, el hecho de la marcha de los reservistas, nos encontrábamos también en turno con la licenciada Cáceres, cuando en su momento también hubo problemas ahí por la mala interpretación, decían muchos, y otros, pues, por el hecho de que decían tenían que dejarles todo el espacio, pero ustedes ya observaron en su momento cómo se desarrolló hoy una marcha más convocada por ese bloque de oposición. Vamos a estar pendientes, ya escucharon una nueva metodología de seguridad, pero lo que se quiere principalmente es que no hayan enfrentamientos ni confrontamientos con ningunas otras organizaciones o, como él lo ha dicho bien claro, los colectivos en ese caso de Libertad y Refundación, que también varios de ellos han sido claros que no iban a interrumpir el desarrollo de esta marcha. Y así sea por el bien del país. Ese es nuestro informe a esta hora, compañeros, con ustedes.